Bueno, para mí significa mucho, ¿verdad? Estar dentro de los tres mejores lugares es todo un éxito, es toda una satisfacción por lo que usted ha trabajado, por lo que usted ha entrenado, ha luchado, se ha sacrificado, se ve reflejado en este resultado, ¿verdad? O sea, quedé en segundo lugar en brazo derecho y tercer lugar en brazo izquierdo y mi meta a seguir, ¿verdad? Es quedar también entre las mejores del mundo en el Mundial Rumania 2019 que se va a llevar a cabo en octubre. Lograr, pues, ser la mejor, no solamente estar dentro de los tres mejores lugares, sino ser la mejor, ser ella y la campeona mundial, ¿verdad? En mi categoría. Yo nací en Ciudad Cortés, en Osa. Soy hija de don Claudio Balthobano Quirós, famoso y muy conocido como Tejano, hija de María Eugenia Costa Benavides. Soy la menor de tres hermanas, no tuve hermanos varones. Hace aproximadamente 13 años me vine a vivir a Golfito por situación laboral. Trabajo como secretaria en la defensa pública, de lunes a viernes. Trato de sacar tiempo para este deporte, la lucha de brazos, que inició en mayo del año pasado, 2018. Aproximadamente un año tengo ya de estar en este deporte. Ha sido un éxito, ¿verdad? He logrado estar entre las mejores, ser campeona nacional. Y próximamente en octubre fui seleccionada para representar a Costa Rica en la categoría femenina, en el Mundial Rumania 2019, que se celebra en octubre de este año. Trato de sacarle tiempo al deporte, hay que dedicarle para entrenamientos. Le dedico dos horas diarias en el gimnasio. Y pues soy madre de tres hijos. Tengo una muchacha de 19 años, el muchacho de 17 y la niña de 8 años. Y pues ha sido para mí un orgullo, para mi familia, estar en este deporte. Ellos me apoyan mucho y estoy muy agradecida con Dios por la salud que me da y por darme esta oportunidad. Para mí en lo personal el Panamericano estuvo espectacular. Fue un evento maravilloso que quedará en la memoria de todos los costarricenses, todos los atletas, ¿verdad? Tanto nacionales como internacionales. Creo que todos quedamos satisfechos. Estuvo muy bien preparado, muy bien organizado. Gracias a nuestro presidente de la federación, don Edgardo Picão, y su grupo de trabajo. Todo fue un éxito excelente y esperamos que se sigan dando muchos eventos como este en nuestro país. ¡Gracias!